¡Cordial saludo! Bienvenidos a este nuevo boletín informativo de la Junta Central de Contadores. Hoy queremos contarles algunas de las actividades que nuestra entidad viene realizando en pro de la contaduría pública en Colombia. En este mes de junio nuestra entidad estrena Portal Web, una herramienta totalmente actualizada como parte de nuestro proceso de transformación digital. Algo que queremos destacar de este Portal Web institucional es la facilidad que tendrán los usuarios para acceder a toda la información de la Junta Central de Contadores, además de contar con todos los mecanismos de transparencia exigidos para las entidades gubernamentales. Si desea conocer más sobre esta nueva herramienta, por favor no deje de visitarnos www.jcc.gov.co. Es para nosotros importante conocer su experiencia y además que se familiarice con esta nueva herramienta. En este 2021 nuestra entidad sigue realizando diferentes alianzas estratégicas con el fin de promover espacios de charlas donde podemos darle a conocer a todos los profesionales de la contaduría pública información de interés. Algunas de las charlas más relevantes son las que venimos realizando junto con la Secretaría de Hacienda Distrital y por supuesto con la Unidad Pensional y Parafiscales UGPP. Así que si usted quiere participar de estos espacios que además son totalmente gratuitos, puede visitar nuestra página web en el enlace de Calentario de Eventos. ¿Sabía usted que un sistema integrado de gestión es un conjunto de elementos y actividades que permiten a una entidad darle cumplimiento a su visión y a su misión? Y por supuesto a todos sus objetivos estratégicos. Los sistemas que la Junta Central de Contadores ha implementado para ofrecerle lo mejor a sus usuarios internos y externos son el sistema de gestión de calidad, el sistema de privacidad y seguridad de la información, el sistema de gestión ambiental y por supuesto el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por eso es importante resaltar que nuestra entidad se encuentra certificada en la norma ISO 9001-2015. Esta es información de interés para todas las personas que se encuentran realizando su solicitud de registro e inscripción profesional de contador público. Si al momento de consultar el estado de su trámite aparece como tarjeta profesional aprobada en proceso de elaboración, quiere decir que su inscripción ha sido radicada correctamente y aprobada. Así que tendremos un tiempo para poder realizar todo lo correspondiente a la impresión del documento oficial. Una vez se notifique que su tarjeta profesional se encuentra lista para ser reclamada, usted deberá verificar en qué ciudad se encuentra. En caso de que sea en la ciudad de Bogotá, deberá agendar su cita presencial para reclamar el documento a través del teléfono 644-4450 extensión 607. Si usted se encuentra en otra ciudad del país, deberá diligenciar el formato de envío de tarjeta profesional. Recuerde actualizar sus datos. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de nuestro Boletín Informativo de la Junta Central de Contadores. Nos veremos en una próxima oportunidad.